Yuri después de eso, o al propio exdirector de Morandego Compañía, fíjense que el hombre hace 50 años, 5 décadas, efectivamente salió al espacio y caminó por él. Pero todo más bien en todo caso. Exacto, no, pero porque le ponen el robot, eh, hombre. Veo la tierra, qué hermosa es. Fue su comentario. Ya, no, a ver, póngale pausa, no, esto está bueno, ya. Tienes que hacer un coales al pat y yo queremos estar allá, po. Ya, pero, espera, estamos, al tiro vamos con lo de la luna, vamos con un destranque. Ya, pero el pollo de la luna. No, pero, 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 porque le dije que hay una persona que... No, pero, que uno de los servemos es el hombre remédio. Yo creo que hacha, home a brazón. Home a brazón. Que si casi lo bró en una semana. Casi que, oh, bró en una semana. Claro, a veces te imaginas unos remédios. Pero home a brazón, ¿verdad? Si, ahí viene dicho. Y los remedios, perdóname, pero los remedios también de... Pero home a brazón. Pero cuando uno va al baño cuatro días, después tiene que llegar a Ujail, Juan, porque... No, claro. Los antibióticos también se pasan a los ramos. Y ya hace un vasito de agua con azúcar porque... Los antibióticos tenéis que hacer los lacros así, para reconstruir la flora. ¿Para cubrir las paredes del estómago? Para cubrir las paredes. Cuando tú vas a comer pesado, si quieres, tienes que darle mal. Pero ahora lo venden con receta médica. Pero perdón. Hay que acharlo que el instinto cuando uno sabe que se va a hacer daño a uno mismo, se levanta uno un poco así, brother. Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero el instinto es una convivencia. Obvio. Uno se levanta esperando a que termine eso. Ándate con cagarin, mejor. Ya, volvamos a nuestro espacio. Vamos. Ok. Veo la Tierra, qué hermosa es. Hace 50 años la pronunció el entonces soviético Yuri Gagarin. Obviamente el primer hombre en caminar a la Tierra. Y claramente el hombre que al hacerle turururu o sacarle pica a los norteamericanos terminó apresurando la carrera espacial del país opuesto, antagonista. Y finalmente para poder ganar dichos contes o dichas competencias tuvieron que incluso falsear su llegada a la luna. Si bien no hay duda alguna de que sí pisaron la luna. Pero el hecho de mostrarlo iba a marcar la diferencia que fue lo que los rusos lograron primero. Muy bien por los rusos, por todos sus aportes al comienzo. Bueno, a propósito de la luna, excusa. Es que a él le dijeron, hay alta probabilidad de que esto no resulte. O sea, aquí... Aquí podí pagar pesado. Pese a todos los monos y a la perrita laica que mandaron. Y Gagarin dijo, voy igual. Porque, o sea, si muero o me salvo, paso la historia igual. Y él dijo, estoy dispuesto a morir. Pero hay un porcentaje importantísimo de que fracasara y que él quedara como ahí estallando. Sí, porque eso fue el problema. Porque esto era un patriotismo que tenía que ver con la cosa del comunismo, la cosa como el estandarte. Y con la pelea... Sí, fue... Pese a que se lo advirtió, compadre, usted va a morir al día. No, el que nos ha llegado. Y fue igual. Los tipos que son así es raro que les vaya mal. Héroes. Héroes. Bueno, de hecho, fíjate que hay que entender de que por qué se hacían estas cosas con una sumatoria de riesgos tan importantes es porque estaban en competencia, como decís tú. O sea, ¿por qué no decimos, si es que mejor esperemos dos años y va más seguro y fuera de todo riesgo? No, porque esta cuestión tiene que ser ahora, porque tenemos que ganar en los gringos. Sí, claro. Estaban en la estación. Pues bien. Existe un documento español que mucha gente lo pide. Lo voy a mostrar en nuestras oportunidades. Sin embargo, dentro de los videos conspirativos que venden en los persas o que se ubican en las páginas de internet, hay uno que hasta el día de hoy llama demasiado la atención, conocido, obviamente, como Mirlo Rojo. Mirlo Rojo sería el apodo de alguien que trabaja en la NASA, alguna vez astronauta, como en algún momento lo confiesa, que se acerca al escritor español, JJ Benítez, que tengo el gusto de conocer, un tipo muy entregado, y que claramente, mira, que bicharita me hace así, así como, no lo pueden creer, JJ Benítez. Atención, JJ Benítez inició su carrera, que hoy día lo ha convertido en un puntal, en un pilar de este tema. El tiro hoy con él, porque no me lo pierdo. Es cuando, eh, Sixto Paz, sí señor, mi amigo peruano que estuvo acá, la primera vez que tuvieron un contacto, una psicografía, va a decir que automáticamente tienen la necesidad de escribir y le mandan mensajes. Y él fue uno de los tantos periodistas que invitaron al desierto de Chilca, en Perú. Vieron, especialmente dedicado a esto, pero todos los reporteros hicieron todo, una danza, los ovnis. Y él dijo, miró para, dicen ahí, JJ Benítez no estaba mirando al cielo, estaba mirando al lado, estaba viendo el fenómeno que el tema ha provocado, y dijo, viejo, me cambio de carrera, yo no hago más reportes, porque hoy día le tocaba cubrir eso, al otro día un concerto de Chayán, ponte tú. Dijo, no, yo me quiero dedicar a esto toda mi vida, y comenzó a escribir el tipo que me ha escrito sobre libros de ovnis, y hoy es una eminencia. Pues bien, según él, Milo Rojo es el nombre clave con que un ex astronauta, científico astrofísico, de la NASA se le acercó y le dijo, hay un video de la Luna que no se ha podido mostrar, y con audio y todo le dijo, ahí está, usted que es el hombre que le interesa, muéstrelo. Tiene sus dudas, todo, bueno, bastante polémico, es aquí el video, pero antes, un Twitter, por favor. Milo Rojo, por favor. No, sigamos. ¡Ya! 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 ¡Ya, uno, uno! El de la vecina. El de la vecina. No, no, dice, oiga, ¿por qué no está la YAS hoy día? ¿Qué le pasó? ¿Y qué hace ese grano en el panel? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos con el video, Milo Rojo! Esto es, en el Mar de la Tranquilidad, uno de los parajes más hospitalarios de la Luna, bueno, aquí es que tiene el relieve un poquito más parejo. ¡Vamos con él! Hay que escucharlo. ¡Ah! Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. 14 minutos dura el video total en tu documento. Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. ¡Ya, pues! ¡Oiga, en serio, hombre! Según mi confidente, los astronautas procedieron a lo programado. ¿El que está en los dos fotos? Recogieron muestras de los muros, tomaron medidas y se retiraron. ¡No! ¡Atención! Supuestamente los astronautas grabaron esto. ¡Ojo! No lo descubrieron, sabían que estaba. Vistas desde afuera son, supuestamente, según este video, unas edificaciones muy altas, con puertas muy gigantes. O sea, como que los habitantes de este lugar superaban los dos metros de estatura y hasta tres sería el promedio. Y son de una civilización antigua. Es decir, son las ruinas. Entiéndase como las ruinas de Machu Picchu, pero claramente mucho más zen, mucho más limpias. Ahora, yo en lo general diría que esto es bastante posible. Yo solamente, siempre he tenido una gran, 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 gran duda con este video. Y tiene que ver con el movimiento, la pincelada de las tomas. Es como si a la luna hubiesen llevado una estética, una cosa que no se inventaba todavía. Entendemos que ellos tenían unas cámaras de, no de cine, no de video, sino de cine. Y eso es video. Se puede decir que eso no corresponde a una grabación de la tecnología de la época. Y los movimientos son tan sutiles que es como si tuvieran rieles. Dolly. Así que yo, hasta el día de hoy, tiendo a pensar que eso es definitivamente falso. Fascinante, obviamente, enganchador, todo lo que quieras. Pero por la calidad del video, el tipo de imagen, vale decir, de frecuencia de barrido de la imagen. Eso no es ni cine, ni los movimientos corresponden a una cámara portátil que uno se lleva en la mano. Ni tampoco, obviamente, el tipo de luz y contraste corresponde. Así que yo creo que es algo que simplemente suma la polémica o puede funcionar como desinformación. Que si es que eso realmente existiera... A ver, así muchas veces ha actuado ahora la historia. Si vosotros descubrieron ruina de una antigua civilización en la luna. ¿Saben cuál es la mejor manera de hacer que la gente no crea tal cosa? Yo, grabarlo o grabar algo parecido y decir, encontramos una ruina en la luna. Y decir, ah, mira, se nota que es mentira. No hay nada en la luna. Ya, y se acabó el tema. Es como el tratamiento de Roswell, que después lo reconocieron. Ya. Que fue lo mejor que pudieron hacer. Hacer una falsa autopsia. Decir, oye, pero usted es falsa. Y de a poco fueron tirando pista. Oye, el cable, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono. Y yo estoy diciendo, pucha, sí, al final, y típico que sale, nosotros lo hicimos. Ah, no existe el tema. Y lo sacáis de la cabeza. Ok. Bueno, pero no solo cosas como estas, que puede claramente uno botarlas al tacho de la basura, pero hay otras que hasta el día de hoy está en la duda. Los astronautas, obviamente, cuando fueron y transmitían, y que todo el mundo lo pudo ver por televisión, tenía un pequeño delay. Cierto, obviamente, por la diferencia de llegada de la transmisión de la Luna hasta acá. Sin embargo, los expertos calculan y dicen que tenía un doble delay. Era como que a ellos le llegaban, y según lo que llegaba, de ahí lo transmitían. Era como una especie de protección. Como ahora se hace en el Super Bowl, cuando se arrancó la pechuga a Janet Jackson. Ellos lo reciben primero en el switch, y van como un minuto atrasado para que no quede ninguna escoba. Bueno. En este caso, se supone que en algún momento la transmisión, y eso sí efectivo, se cortó para todo el mundo. Unos 15 minutos. Y es que esa conversación que tuvo fue censurada porque hubo un avistamiento tan bravo que tuvieron que cortarlo para que la gente no se enterara. Ahora, ¿por qué se supo? Y esto sí que yo lo creo, porque inmediatamente, y en la época de que esto estoy hablando, radioaficionados, que así ya expertos, así súper embalados, colocaron la frecuencia para captar la señal de la NASA, al igual que ellos, iban escuchando así en vivo en directo, y ellos no se les cortó la señal. Y ellos lo grabaron, y ellos lo tiraron al aire. Supuestamente, esto fue lo que vieron en la Luna. Atención, con subtítulos para ustedes. Las palabras de Armstrong, atropelladas, dejaron perplejos a los técnicos de Houston. ¿Quién tiene alguna explicación para eso? Tenemos nada. No preocupes. Continua tu programa. Oh, bueno. Es realmente algo súper fantástico. No podríamos imaginar esto. Roger, lo sabemos de eso. ¿Puedes ir de otra forma? ¿Puedes ir de otra forma? Bueno, es muy rica, pero... Es un espectáculo... Oh, Dios, ¿qué es eso? 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 Al otro lado del cráter, existente a poco más de 60 metros del Ávila, habían aparecido unas naves y unos seres. Objetos en forma de disco y perfectamente alineados sobre el terreno. Y junto a ellos, varios seres muy altos, con trajes blancos y ajustados. Las palabras... Él está retraduciendo lo que decía. Ok. En resumen, las palabras que le dice, no lo van a creer lo que estamos viendo. Están ahí como se lo estén esperando. Son grandes y son barcos. Supuestamente era como una fiesta de bienvenida. Perdón. Ahora dicen que la grabación sigue más allá y... Ah, a todo esto, hay un vídeo muy importante respecto a este tema, que hicieron así como que pasaron por un filtro, que tomaron esa voz y dicen, esta es la voz de Neil Armstrong, y el computador te dice, sí o no. Y el computador dijo, sí. Este señor, en un... Es como de la de... Sí, en un 90% este señor es Neil Armstrong. Bueno. Y fíjate que él habría dicho esas palabras. O sea, llegaron y de repente al fondo ven naves gigantes. Seres que bajan de ellos y como que les dan la bienvenida. Ahora, después de la bienvenida, aquí era lo entretenido. Creo que después le dijeron, ok, los felicitos de ahorita llegaron hasta acá, pero hasta acá no más llegan. No sigan, ok. Y ahí enfocó el mensaje a 2001, al espacio. Que de verdad es que los monolitos, eran una especie como de timbre, sensor o alarma, que cada vez que el hombre, cuando el hombre es inteligente y tuvo no miedo, el primate, de tocar el monolito, ¡pum! Mandó un mensaje a la luna. Ya, la próxima vez que nos vamos a fijar en el hombre es cuando, ahora que piensa, que manipula objetos, ¿cierto? Como el hueso que usa como arma, vaya a la luna. Y cuando llega a la luna, lo tocan los astronautas, ¡guay! Y... Hay un pito como encerdocedor. Y después cuando van a Júpiter. Bueno, sería algo más o menos así. Tenemos más. Esto fue desclasificado, no sé mucho, de un Discovery, un transbordedor. Vamos a ver un ovni visto desde ese punto de vista del espacio. Esto no puede estar falseado. Esto, amigos míos, es uno de tantos videos que los transbordadores han visto. Pero antes de verlo, llenemos un poco la guata y sigamos hablando de los tweets. Ah, no, en realidad con este caso no. Gracias.